Nací en un lugar perdido entre el mar y las quebradas Con el puñal y la rosa libre me forjé Por eso jamás tú vas a lograr que sea esclavo Entre el puñal y la rosa tendrás que escoger Libre nací en un mundo libre no sé lo que es rencor y frontera Nunca podré llevar cadenas me siento libre como el águila real Libre nací en un mundo libre no sé lo que es rencor y frontera Nunca podré llevar cadenas me siento libre como el águila real El viento y el sol hicieron de mí un hombre nuevo Que aún alimenta esperanzas en el corazón Mi casa y mi pan los guarda un puñal de sombra negra Y mi amistad una rosa de rojo color Libre nací en un mundo libre no sé lo que es rencor y frontera Nunca podré llevar cadenas me siento libre como el águila real Libre nací en un mundo libre no sé lo que es rencor y frontera Nunca podré llevar cadenas me siento libre como el águila real Gracias por ver el video Libre, nací en un mundo libre, no sé lo que es rencor ni fronteras. Nunca podré llevar cadenas, me siento libre como el águila. Libre, nací en un mundo libre, no sé lo que es rencor ni fronteras. Nunca podré llevar cadenas, me siento libre como el águila. Libre, nací en un mundo libre, no sé lo que es rencor ni fronteras. Nunca podré llevar cadenas, me siento libre como el águila.